Hola, la Universidad Virtual CNCI te presenta este nuevo espacio educativo. Esperamos te sea de utilidad. Aquí encontrarás temas de actualidad y de interés común. Asimismo, te guiarán expertos y contarás con información puntual, relevante y sencilla. Acompáñanos a expandir tus horizontes. Siéntete libre de escucharnos. Esto es... ¡Conecta Más! En el cual se estará hablando de un tema sumamente importante para la educación actual, como lo son los programas basados en STEAM, sus características y cómo aplicarlos en los diferentes contextos de aprendizaje. Mi nombre es María Elena Cantú y soy tutora en la Universidad CNCI. Y en los siguientes minutos estaremos hablando de los programas STEAM como enfoques pedagógicos y cómo hacer uso de la ciencia y la tecnología para generar aprendizajes significativos en los alumnos. Para comenzar, ¿sabes cuáles son los programas STEAM? Son enfoques pedagógicos que hacen uso de la ciencia y la tecnología en las distintas áreas del conocimiento, tales como ingenierías, ciencias, artes y las matemáticas, logrando en los estudiantes el desarrollo de su conocimiento científico y el desarrollo de su pensamiento crítico, teniendo como resultado un aprendizaje significativo a través de la investigación por parte del estudiante, buscando lograr en los estudiantes una alfabetización tecnológica. A través de la implementación de programas STEAM, se busca desarrollar diversas aptitudes y capacidades, como el trabajo en equipo, la innovación, la creatividad y la solución de problemas. En ocasiones creemos que la tecnología para hacer uso de programas STEAM debe de ser muy avanzada, pero no, no es así. Dentro del aula virtual o en la presencialidad, se puede hacer uso de ellos, siendo un plus que los docentes tengamos conocimiento y estemos capacitados en las tecnologías de la información para poder llevarlos a cabo de una manera eficaz. ¿Qué estrategias podemos utilizar? Desde el aprendizaje basado en proyectos hasta gamificación. Recordemos que la gamificación es el aprendizaje por medio de actividades lúdicas y juegos, los cuales desafían a los estudiantes a tener un mejor rendimiento y consolidación de su aprendizaje. Se puede considerar que el principal obstáculo para su implementación es el presupuesto dentro de las instituciones educativas, ya que en ocasiones no se cuenta con el equipo tecnológico suficiente debido a los diferentes contextos en los que el estudiante está inmerso. Te voy a dar un ejemplo específico. Imagina que en el área de matemáticas puedes hacer uso de diversas plataformas educativas, en las cuales los estudiantes interactúan, contestando actividades y problemas de acuerdo a su nivel de formación, desarrollando específicamente a través de estas actividades e interacciones el pensamiento crítico y la aplicación de las matemáticas. Otro ejemplo que te puedo compartir es el uso de las plataformas educativas con juegos y actividades interactivas para que los alumnos aprendan inglés a su ritmo. Mientras avanzan en su proceso de aprendizaje, se divierten. Como puedes observar, aplicar los programas a Steam es sencillo, solo es cuestión de adaptar los programas de estudio, aplicando la innovación, dejando atrás modelos tradicionales para que los alumnos logren un aprendizaje de manera transversal. Para ir cerrando con este tema de gran relevancia, es importante que nosotros como docentes incorporemos las nuevas tecnologías dentro de nuestras aulas, encaminando el proceso de enseñanza-aprendizaje para obtener cambios significativos, evolucionar e ir implementando nuevos modelos pedagógicos con ayuda de las herramientas que nos brinda hoy en día la tecnología. Espero que hayas disfrutado el tema. Es un tema de relevancia educativa y de innovación tecnológica. Recuerda que es importante que como docentes estemos muy preparados y muy capacitados en las nuevas tecnologías. Todo lo nuevo, todo lo relevante en lo que respecta a estrategias de enseñanza y aprendizaje, nos debe impulsar a seguir aprendiendo día a día sobre estos temas. Como ya te pudiste dar cuenta, aplicar estos programas en el contexto educativo es importante si queremos más y mejores aprendizajes en las diferentes áreas del conocimiento. Te animo a que los incorpores en tus actividades profesionales de manera práctica y eficaz. Gracias por aprender junto conmigo. Espero que el tema haya sido de tu agrado. Pero también espero que sea un conocimiento valioso para aplicarlo en tu vida profesional. Hasta la próxima. Gracias por estar atento durante este podcast. Te deseo mucho éxito profesional. Gracias por escuchar ConectaMás. Síguenos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y YouTube como Congreso Virtual del Conocimiento. Espero nuestro próximo episodio con grandes temas. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Gracias.